Los medellineses disfrutaron de la noche de velitas en familia, compartieron y le dieron la bienvenida oficial a las actividades propias de la época de Navidad. Mientras que la gran mayoría de medellineses encendió la luz de la esperanza, la policía patrulló por las calles, decomisando pólvora y atendiendo algunos llamados de emergencia que para este año disminuyeron. Queremos resaltar el buen comportamiento de la ciudadanía durante la noche de velitas, donde hubo una reducción importante en la cantidad de llamadas ingresadas a la línea de emergencia 123 en cuanto a riñas, uso de pólvora y perturbación a la tranquilidad. Logramos desplegar diferentes planes con las patrullas del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, logrando la incautación de más de 165 mil gramos de pólvora, resaltando la comuna 3 de Manrique. Pero de manera infortunada no aprendemos y aún siguen aumentando las personas quemadas con pólvora, pues el reporte oficial de las autoridades en salud es de tres personas lesionadas. Es decir, Medellín ya cuenta con 11 personas lesionadas con elementos pirotécnicos en solo apenas siete días de diciembre, mientras las autoridades siguen sancionando a quienes son sorprendidos utilizando este tipo de artefactos. Aplicamos más de 30 comparendos por el artículo 30 numeral 1 de la ley 1801. También se realizó el traslado de más de 32 personas al centro de traslado de protección, logrando prevenir diferentes riñas. Continuaremos realizando actividades para la reducción de los diferentes delitos durante estas fiestas. Hasta el amanecer se siguieron escuchando los estallidos de pólvora en varios sectores del Valle de Aburrá, aunque de acuerdo con el informe policial, aumentaron los controles, pues mientras que en el año 2022 se recibieron 1.004 llamadas, este año fueron 598.